Soy la ternura de Mercedes, nos acompaña siempre. En la vista de la lectura presentamos la leyenda. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición. El cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos. Enmarcado en un contexto geográfico e histórico. Leyenda ecuatoriana a la tunda. Su habilidad la utiliza para capturar jóvenes, niñas y niños que son groseros o desobedientes con sus mayores. Dice que es una mujer negra, muy fea, con un pie en forma de bestia y el otro en forma de molinillo. Olores horrendos, como si siempre cargar algo putrefacto encima. Puede cambiar su aspecto por el de otras mujeres, excepto sus piernas. Su habilidad la utiliza para capturar a jóvenes, niñas y niños que son groseros o desobedientes a sus mayores. Una leyenda, ella es descendiente del diablo. No ha podido jamás atraer a un hombre a su lecho, por eso hechiza o entumba a jóvenes que convierte en sus maridos. Debe capturar niñas, porque aun cuando queda embarazada, ella solo logra palir piedras y palos. Así que transforma a las niñas en tumbas. Metiéndolas en un saco que cuelga en una rama del árbol donde vive, y frecuentemente echa su orina sobre el saco para transformarlas. La tunda merodea por las riberas de los ríos de la costa ecuatoriana, buscando camarones y cangrejos, para darles de comer a los entundados. Cuando la tunda ve a un o a una menor de edad desobediente cerca del río, toma el aspecto de su madre o de un familiar. Le pide al menor que le ayude a capturar algún animal que se ha escapado de la casa y que se ha metido al bosque. En cambio, le ofrece una recompensa al chiquillo. El chiquillo no lo piensa dos veces y entra al bosque sin saber que a quien sigue no es a su madre, sino que a la tunda. Luego de caminar un rato, el que sigue a la tunda, se sentirá confundido y desorientado. Ese instante es el que aprovechó la tunda para terminarlo de entundar, sacando unos descrustáceos y dándoselos de comer. De esta manera el entundado no querrá por nada de alguno separarse de la tunda. Para rescatar a alguien que la tunda ha capturado, se debe entrar en el bosque, persiguiendo con perros, escopeta y fumando tabaco, ya que esto le desagrada a la tunda. Pero la tunda seguirá con las mismas andanzas. Fin Fin